¡Escucho Olímpico Estéreo! Cuando baila el merengue de todo se olvida No le importa la gente que vayan a hablar Ella goza del tipo con gran sabrosura Es la red de nuestro amor, ya no puede ser este amor Ya que fue tan lindo este amor, hoy está deshecho por tu culpa Se arrumó, porque tú quisiste Nunca di motivos a tu decisión La critican todas las señoras, ¡ven la baila! La bailadora, la licuadora Todo el mundo le hace una ronda para disfrutar Y yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí Y yo te enseñé a querer, fui tu primera vez Y todo lo que sabe, lo bueno y lo... Pégame tu vicio El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio Mami, el vicio de tus labios Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina